Y le pido al equipo que nos grabe presa muy medio que la que ya hemos hablado con Jaime, querido Jaime, esa sí es la realidad, ¿no? Nos hemos enfrentado a, pues, al que tiene su nombre, al que a lo mejor tiene su presentación en una feria de libro. Bueno, en el caso de Anabel Hernández, bueno, pues, ella incluso tuvo una especie de amistad con el gran Anthony Bourdain en una de las visitas que hizo Anthony Bourdain a México en sus programas, va con Anabel Hernández, etcétera. Y esto también como que impulsa un poco más, por decirlo así, su carrera. Pero, pues, de ahí en fuera, efectivamente, estamos hablando de planteamientos carentes de cualquier tipo de rigor periodístico. Sí, hijo, nos estamos metiendo en un tema. Empezó el Fisgón hablando de la necesidad realmente de repensar el periodismo, de reflexionar hasta qué punto realmente algunos han perdido el camino, algunos se han desbrujulado. Y es un debate tan necesario, pero también muy profundo, creo que es necesario. Me ha encantado la forma en la que Paco ha hecho este recorrido. Y yo lo único que puedo aportar, porque lo vi, es a mí siempre me sorprendió este crecimiento de lo que se conoce como narco periodismo, ¿no? O narco literatura. Y además, porque, fíjate, si haces una composición de escena de cómo es que el narco periodismo o el narco literatura cobró vida, tienes que poner por un lado, tienes que poner, por ejemplo, agentes de la DEA, algunos en activo, que durante mucho tiempo crecieron desde niños, imagínate, quieren hacer gentes de la DEA o de la CIA. Hay muchos chavales que desde niños quieren ser agentes federales, ¿no? Luego, cuando llegan a ser agentes federales, su gran sueño es participar en una de estas operaciones, ¿no?, de las que después ellos puedan platicar a sus nietos, ¿no? Pero lo que es más, si Hollywood, porque tú sabes que la historia de Estados Unidos se reescribe en Hollywood, dice, pero si lo que yo pasé pasa a formar parte de un libro o de una película, no, hombre, con eso ya estoy realizado. Entonces, hay muchos agentes de la DEA, esto me consta, en los que les pasaba, les gustaba pasar corriente a algunos periodistas en este afán de que dijeran, por ejemplo, yo participé en la captura del Chapo Guzmán. A mí me prestaron, esto es verídico, ¿eh? Hay un agente de la DEA que participó, le prestaron un uniforme de la Marina, participó directamente en la detención y después él narra cómo participó. Entonces, claro, empiezan así y entonces hay estudios muy serios de algunas universidades en Estados Unidos que precisamente le han hincado al diente al tema de la narcoliteratura. Y dicen, y yo coincido con ellos en el sentido de que la mayor, la fuente, la sustancia de esos libros son fuentes oficiales, fuentes oficiales o de la DEA o de agencias del Departamento del Tesoro o del lado mexicano, fuentes de militares que de repente te tienen confianza y te pasan corriente o de exagentes, pero sobre todo los más dicharacheros suelen ser los exagentes que se han reconvertido, que han creado su propia agencia de investigación, ¿no? Todos, si tú los juntas todos, se convierten todos en fuentes y te llevan por distintos relatos, historias, ¿no? Y todo eso termina por conformar y cristalizar en obras de libros, ¿no? Y estos libros han tenido un gran impacto en el mercado, de la misma forma que ocurrió con el fenómeno de los narcojorridos, que generaron ganancias millonarias. Entonces, la aspiración de quien escribe un libro sobre el narcotráfico es que en cuanto sale al mercado los llamen de Hollywood. Dicen, oye, te compro los derechos de tu libro porque a partir, y ahí solamente hay que ver las películas que hay sobre el narco, el chapo, el sicario, etcétera, etcétera. Entonces, es un negocio que deja mucho, ¿no? Y por tanto, en este proceso de convertirte en un escritor de literatura narca, que además retúa muy bien, mucha gente se pierde, ¿no? Y mucha gente que los lee da por sentado que esa es la realidad, ¿no? Cuando en el fondo sabemos que es mucho, pero mucha dimensión de estos exagentes que quieren hacerse pasar por las protagonistas de una historia a lo mejor que a lo mejor escucharon de oídas, pero luego ellos se ponen en primera persona. En fin, y luego te das a la tarea de ver, digamos, bajo una luz más prudencial a los autores de estos libros. Y te das cuenta, no voy a decir nombres, pero en el caso de Annabelle sí se puede decir. Te das cuenta, por ejemplo, yo me acuerdo que una de las primeras críticas o alguna de las cosas que detectamos, quienes a veces acudíamos a los tribunales o veíamos, detectamos, sobre todo en los inicios, Annabelle no manejaba muy bien el inglés y a veces confundía las cosas, ¿no? Y por eso me sorprende ahora cuando la escucho, cuando dice, es que información de los fiscales, información como si ella se fuera, ¿sabes?, a fumarse un puro o a tomarse unos tragos con los fiscales. ¡Ja, ja, ja, Annabelle, ¿cómo estás? Oye, ¿cómo dice? No, 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 te voy a decir a la tira exclusiva. El presidente, tu presidente está en medio, dice, oye, ¿pero cómo están las pruebas? No te lo puedo decir, porque si te doy las pruebas, quedó vetado. La DEA me dice esto y lo otro, ¿no? Entonces, hay muchos agentes que se van de la boca, hay muchos exagentes fantasiosos. Entonces, claro, si tú eres una persona que tienes una formación, como dice el presidente, gelatinosa, y dices, bueno, pues tal, o sea, el periodismo, para empezar, no es una ciencia exacta, ¿no? Entonces, pues aquí vamos a darle, ¿no? Vamos a darle, a construir un libro, ¿no? Y entonces, pues hay gente que vive de eso, ¿no? Y como dice el maestro Paco, si las editoriales quieren publicar eso, adelante. Cada quien se juega aquí el tipo y la reputación como quieren. Pero luego, que no se quejen de que no acude la gente a la presentación de sus libros, porque la gente no es tonta. Tú a la gente le puedes ver la cara una vez, dos veces quizá, pero no tres veces o cuatro veces, ¿no? Yo ir a la presentación de un libro, que es un libelo, que no aporta pruebas tangibles. Y además, tienes todos los días a un presidente que te está diciendo, a ver, ok, está este libro, muéstrame las pruebas. Demuéstrame. A ver, Tim Golden, ven aquí. ¿Por qué no me respondes a esta pregunta? ¿De dónde sacaste esa información? ¿Quién te lo dijo? ¿Cuándo te lo dijo? A ver, la señora corresponsal del New York Times, la corresponsal jefe. ¿Por qué te atreviste a publicar una información que era inferencia? Y además, diciendo que tenían videos y audios, ¿por qué nunca lo sacaron? ¿Por qué? Entonces, yo creo que aquí hay muchísima desinformación. Los autores de narcoliteratura se han beneficiado durante mucho tiempo de esta sed que hay en el imaginario colectivo por construir, ¿no? Personajes, el Chapo, los Chapitos, el Mayo Zambada, porque hay que reconocerlos. Son personajes, es como el tema de Malverde, ¿no? Que están ahí, son personajes de ficción. Entonces, para escribir libros de verdad, para escribir libros rigurosos, necesitas mucho tiempo. Necesitas realmente corroborar no una vez, no una versión, dos versiones, tres versiones. ¿Qué es lo que hace el periodismo? De verdad, yo no me atrevería nunca. O sea, imagínate, estar como corresponsal en Washington o en Europa o como enviado. Yo jamás me atreví a publicar una información teniendo una sola afirmación. Yo he estado obligado a cruzar esa información una, dos y hasta tres veces. Tienes que compulsar, porque tu nombre es el que está de por medio. Y el día de mañana pierdes la credibilidad, y esto lo sabe muy bien el Fisgón y Paco. En periodismo se pierde la credibilidad así, y para recuperarla tardas siglos. No, y eso fue lo que pasó. Eso es lo que probablemente le duele más a Anabel. Más allá de cuando fue amenazada supuestamente de muerte directamente por Génaro García Luna y etcétera. Se ven las imágenes, las caras que pone. Es eso, ¿no? Perdió completamente su credibilidad, y esa es la razón por la cual la gente no va a la presentación de su libelo. No por otro tipo de circunstancias, no porque digan, ¡ay, qué miedo me da ir a la presentación del libro de Anabel Hernández! Porque seguramente va a estar ahí el presidente amenazándonos. Pues no, ¿qué situación tan estúpida la que plantea? Es, en todo caso, esta su propia realidad. Y bueno, pues, queridos compañeros, yo quiero insistirles a ustedes que para mí es siempre un honor que me permitan ser parte de sus mesas, que pueda platicar yo con ustedes, los grandes, que ustedes sí me den chance, ¿no? Como ocurrió en el caso de Anabel Hernández, que pues ella decía, no, no, yo solamente con el conductor principal de este medio, nada, ¿quién es ese tal Toño? No sé qué, no, ¿no? Que muchas gracias por ser, pues vamos, parte de este gran equipo de Sin Censura. Y pues estábamos contigo, Jaime. Por favor, compártenos tus redes sociales para que la gente también se ponga en contacto contigo. Muchas gracias, querido Toño. Gracias, es realmente un honor participar con el querido Fisgón, al que yo admiro, a mi querido Paco también. Y pues nada, nos vemos dentro de una hora en Opto para Cínicos. También me pueden seguir a través de las redes en arroba Jaime Jurno. Hasta la otra, camaradas. Hasta la otra, pues vamos de atrás para adelante. Paco, también por favor comparte en nuestras redes sociales para que la gente se ponga. Toño, pues yo un abrazote para el Fisgón, que siempre aprende uno con él, la verdad. Y con Jaime, pues, sabes tú, mi amistad también con él y contigo, Toño. Y mira, yo ayer estuve en una presentación. Bueno, había 17 personas. Yo con eso soy feliz. Estábamos en Texcoco, en un restaurante pequeñito, El Mar. Poquito, no me acuerdo si eran 20 más o menos. Pero estaba yo feliz, estaba contento, llevaban mi libro y mis libros viejos para firmarlos. Así que nunca espero que haya multitudes. Y si las hay, qué bueno, pero yo ya sabes, arroba Paco Cruz Jiménez en X antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook. Y nos vemos mañana, Toño, como siempre. Estos tres señores juntan multitudes cuando tienen presentaciones. Fis, también te agradecemos. Por favor, compártenos tus redes sociales. Estoy en fisgonmonero, arroba yahoo.com, en Twitter. Y bueno, también de veras es un gusto estar con Paco, es un gusto enorme estar con Jaime, es un gusto estar contigo, Toño. Y bueno, decir que efectivamente tenemos que revisar el periodismo. Es increíble la calidad, la baja calidad del periodismo que llegamos a tener en este país y cómo de repente algunos periodistas que realmente son pocos ellos, pero que se salían del discurso dominante, de repente parecían ofrecer aire fresco. Y ahora con el tiempo, con la perspectiva, con digamos, con cómo se han sofisticado las, cómo se ha sofisticado el periodismo, cómo se ha ido haciendo cada vez más sólida la formación de mucha gente, pues ya vemos que estas cosas que alguna vez vimos como aire fresco, pues eran en realidad muy tóxicas, ¿no? Simplemente no funcionan. Y aquí sí, yo sí creo que tenemos que revisar el periodismo que hacemos y hay una máxima periodística que hay que tener siempre presente. Por supuesto que puedes especular, que puedes tratar de darte explicaciones, pero si vas a publicar algo, tienes que confirmarlo con certeza, sobre todo si lo vas a publicar en un libro. Decía una máxima vieja del periodismo, te dice, si tu mamá te dice que te quiere, busca tres fuentes que te lo cumplieran. Y eso es lo que no hace Anabel. Sí, Anabel cree que todo el mundo la quiere y pues ya tenemos cuenta de que no. No tan así. Queridos compañeros, yo les agradezco de verdad el haber sido parte. Gracias, señor presidente. Ahí tienes tres grandes periodistas, Rafael Barajas, el Fisgón, Francisco Cruz y por supuesto Jaime Hernández, aquí en Ciencenso.